¡Gracias! ¿Qué tal, qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Aldo también, acá este, para hacer uno de los últimos episodios del año ya, con Aldo que estuvo en la final internacional, nos acompaña ahora, también nos va a acompañar el próximo año. Fue el privilegiado del grupo, que lo mandaron. ¡Suerte! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sí, ya, esto es un programa rotativo, seguro, y nada, acá para contar experiencias y para cerrar el año. Sí, para comentar, justo decíamos, ya estamos cerrando el año, lo que ha sido este 2019 en cuanto a batallas, que la verdad que nos ha dejado mucho, muchas satisfacciones. Con muy buenos torneos también. Sí, por ahí otras excepciones, pero vamos a revisar un poquito. Empecemos desde el inicio de año, ¿no? Más o menos, repasando, teníamos en enero la final de la FMS Argentina, que tuvo un 2018 increíble, ¿no? Y que WOS se terminó coronando. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal, gente? Sí, en verdad, no era tanto una sorpresa porque se venían caminando, pero sí llega a coronar a WOS. Y en parte también pena porque entendíamos los que estábamos en el mundo que ya era el retiro de WOS para profesionalizar su música, ¿no? Yo lo vi de esa manera. Sí, ya estaba proyectándose un poco, ¿no? Pensando en su nuevo disco, que bueno, más adelante ya sacó Canguro y otros temas, pero sí, ¿no? O sea, todos teníamos esa felicidad de saber de que WOS iba a ser campeón, pero por otro lado sabíamos que era su despedida, ¿no? Claro, fue también parte de lo que sucedió también en la final internacional, ¿no? WOS ya sabía que WOS no iba a rapear más y quería que termine a lo alto, por todo lo alto. Lo hizo en la FMS, pues no lo pudo hacer en la final internacional. Claro, y en ese mismo último evento de la FMS Argentina, Dani anuncia también que no continúa más y se termina retirando, ¿no? De las batallas. Dani, que para mí también fue una sensible baja este año porque a mí particularmente es uno de los raperos que más me gusta. Al mismo tiempo también Arcano, este año también dijo que se retiraba y son dos raperos, bueno, sobre todo Arcano, que también ha sido campeón internacional, que han sido pioneros en muchas situaciones dentro del freestyle, ¿no? Sí, claro. Arcano fue uno de los pioneros definitivamente, ¿no? Desde que salió campeón, yo me acuerdo 2009, sale campeón con 15 años de España, de la nacional de España, y ahí, bueno, va al internacional y empezó a crecer. Claro, no sé si ustedes lo ven así, pero yo siento que Arcano es más o menos el símbolo de la profesionalización de freestyle. Claro, el que empieza a llevar este asunto mucho más serio, vamos a la tele con Arcano, el mundo habla más de él, él con el asesino va a ganar los premios latinos, entonces es como que una idea ya mucho más seria, mucho más profesional. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, igual, porque quieras o no esta idea del freestyle, de las batallas de hip hop, siempre está en la cabeza de la gente como algo de delincuentes, de gente de la calle, de pandilleros, y no es nada así, ¿no? Y Arcano es el que sale, como dices, a la tele y demuestra de que se pueden abrir otros campos para los freestylers. Ahí el trabajo de Arcano es muy interesante, muy importante, porque abre puertas también a muchas personas. Sí, a muchas. O sea, no solamente a los que ya están en ese momento, sino a los que vienen y los que sí van a seguir viniendo, ¿no? Claro, y justo en esa última fecha de, perdón, se cerraba el 2018 con Arcano despidiéndose, y avisaba que no iba a continuar este 2019 en la FMS España, en ninguna competición, pero el 2019 nos regaló a un nuevo batallero que fue Bennett, ¿no? Que apareció nuevamente en la FMS España, que ya tuvo el año pasado una buena participación en la Red Bull, y venía creciendo de a pocos, pero en la FMS España se termina consolidando. Claro, ahora mismo, mañana 21 va a disputar el título con Chuty. Un título que, bueno, también tiene mucha polémica por lo que nos faltó al evento en Barcelona y todo, pero es un gran rapero. Justo tengo un minutito ahí guardado de Bennett, me parece, vamos a escucharlo. Es el acapella contra Force, a ver si se acuerdan, vamos a escucharlo. A mí me llaman Bennett todos los de FMS, menos Force que me llama Depresión de 5 meses. Calma, 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 señores. Tienes razón, pero sabes que te mando a la tumba, tú con esa cara, pues si estás en depresión no lo vamos a saber nunca. Pero antes me ha dicho, ¿qué pasa? Que en tu cara han derrapado, no quiero ni saber lo que ha pasado. Pues lo que pasa es que se expresan, aunque normal que te parezca raro. Puto retrasado, te lo digo más despacio o así te ha quedado claro. Puto retrasado, así te conocimos y así es como te has quedado. Bueno, eso era un poquito de lo de Bennett, cómo iniciaba el FMS. Como se dice, para muestra un botón y Bennett dejó clarito ahí todo lo que tiene, todos los recursos que tiene. Y más o menos ya nos daba unas aproximaciones de lo que iba a ser a partir del año. Luego de ya entrar a la FMS, bueno también se formó la FMS México, la FMS Chile. Que de a pocos también, las primeras fechas fueron un poquito flojitas, tenemos que aceptarlo. Pero también es porque la gente no se acomodó al formato inmediato. Y está teniendo un buen cierre. Sí, sí, de todas maneras. Y ha logrado, creo lo que hablábamos la semana pasada, de que ahora los freestalleros de México y Chile son muy buenos. Ya no solamente es Ascino y por ahí, no sé, pues cada vez cero teorema, sino ahora hay más y con muy buen nivel. Claro. Y justo ya un poquito después, llegaba la God Level 3 vs. 3, que fue súper importante para el Perú, porque el Perú terminó saliendo campeón. ¿Ustedes cómo vivieron ese evento? Yo creo, a mi parecer, que eso fue un punto de quiebre para el freestyle peruano. A partir de ahí, ya más gente, más freestyles, más gente también se ha metido a lo que es esta cultura, estos eventos. Y ahora pues se ha vuelto una plaza Perú muy importante para el freestyle. Claro, digamos que de alguna forma ganamos notoriedad, ¿no? Si bien en el ámbito nacional tenemos una muy fuerte, también de manera internacional, ¿no? Empezaron a tomar más en serio a los freestylers. Y ellos mismos también siento que de alguna manera se dieron cuenta de que esto se podía también profesionalizar y que el asunto iba en serio, ¿no? Y que con God Level se logra y de alguna manera también da paso para que se crea o se crea una FMS en Perú. Claro, sí. Justo el próximo año ya vamos a tener la FMS Perú, que empieza en abril. Y esa God Level marcó mucho por una rima, ¿no? Que fue el nos van a ganar. ¿Nos van a ganar? Nos van a ganar mucho. Bueno, ellos explican Jays, Necros. Arrancó en México como algo improvisado, totalmente improvisado. Y en Chile se reforzó, pero en Perú ya está totalmente como una rima ya propia, que ya se sabía en qué momento iba a salir. Y con España le hicieron muy bien. Vamos a escucharla, a ver. Vamos a escucharla en realidad. Tiene que la matas de la manera que quieras, pero es imposible, porque este nunca nos va a rapear. Te lo juro hermano que rapeando de nuevo España, los vuelvo a matar. ¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? Si no lo hicieron en México, menos lo harán acá. ¿No saben qué? Por mucho que me digan, miren, que lo mismo no nos pueden igualar. Dicen que no ganan de mis panas, yo mejor de las mismanas que me van a ganar. ¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? ¡Nos van a ganar! ¡Ya cumplisteis el sueño! ¡Han de vuelta a la realidad! ¡No puede contigo porque te juro que es la batalla! ¡No puede contigo porque nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡No le critiquen la confianza que está el original! Sí, de todas maneras ese ritmo marca un antes y un después, ¿no? Sí. De todas maneras. Y ahora estoy escuchándolo y recuerdo cuando hice con una reciclada no se gana un mundial que la han vuelto a repetir, que la hice Chuty y la han vuelto a repetir en otras batallas. Pero para mí es algo curioso porque para mí la off-level el mejor de Perú fue Necros. Sí, totalmente. O sea, Necros estuvo loco, ¿me entiendes? Un nivel superlativo. Pero después el año de Necros no ha terminado de la mejor forma. O sea, yo lo siento, por lo menos, en supremacía yo esperaba verlo en mejor forma y nunca terminó de repetir. Y el quiebre de Necros hacia abajo. ¿Tú cómo lo viste, Aldo? Sí, tal cual como lo mencionas, quizás también habría que entender un poco cómo la pasan ellos atrás de... Claro. O sea, si bien ese evento Necros también me sorprendió, no pensaba que iba a estar en ese nivel. Y también gran parte del triunfo lo consigue él por la situación que tiene en México y por lo bueno que lo hace en Chile. Pero quizás también ellos dirían que eso sea más profesional y abocarse a eso previo a las competencias, ¿no? Pero no siga lo excepcionó. Y bueno, todos esperamos el nivel que siempre ha tenido y que lo siga demostrando. Sí, claro. Incluso por ahí en unas entrevistas ha revelado que el próximo año se puede apuntar a Red Bull. Entonces, probablemente tendría que nuevamente volver a la versión que todos esperamos de Necros para poder competir. Y yo creo que con la FMS también va a repotenciar su nivel. Sí, de todas maneras. Y ahí también puede volver a eso que nos dejó ese año. Lo mismo que tú decías de los mexicanos que no tenían el nivel de antes y a partir de la FMS se repotenciaron completamente. Tendría que pasar en Perú, ¿no? Y Necros ya lo ha demostrado, o sea, que sí lo puede hacer de todas maneras. Sí, claro. Luego, llegó la FMS Internacional. Para mí... Tú me hablas de la FMS Internacional y solamente digo Kai Celestino. De todas maneras. Para mí, no sé si dos o fácil el primero de los eventos del año. Bueno, God Level a mí me gustó el primero, pero la FMS Internacional, yo la esperé con muchas ansias y no me decepcionó. Más la segunda fecha que la primera. A mí, por ahí, un poquito. A mí me gustaron las dosas. Solamente que sí, la batalla de Stigma-Kaiser es la que marca la diferencia en Argentina, ¿no? Sí, yo siento que está bien porque es más cerca de nosotros, ¿no? No estábamos en España, estamos en Latinoamérica y como que fue en Argentina, entonces lo sentimos más próximos. Y nada, yo también, como dice Mauro, escucho FMS y pienso en Dorado y todo glamoroso y lo mejor es lo mejor, ¿no? O sea, fue increíble, ¿verdad? La Stigma con Kaiser fue la que nos agradó. Justo acá la tenemos, a ver si la producción nos ayudó, ahorita la ponemos un ratito. ¡Vamos! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo mira cómo tengo toda la gente aquí. Sí. Elemando las manos de Goku yo sí tengo aquí. Sí. Tú eres Stigma en el free. El verdadero Stigma este vive en mi país. Así que, por favor, sí. Tú sólo desilusionas. Viene la batalla y sólo decepcionas. Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona Y tú, por golpearle el nombre a otra persona ¿Cómo estás? De verdad, lo hago camarada Yo soy como de toque, no cacho la mirada Así que por favor, vas a embajada El estigma vive en Chile, tú eres el estigma de la salada ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante Por favor, no hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile importante ¿Tu liga cómo se llama? Asesino y sus acompañantes No existe nadie más Volví, volví para que no Tres, dos, uno, tiempo El maldito, el maldito está de vuelta En contra de todo el hijo puta que me cerraron las puertas No hay más chilenos en el juego Pero quedó el último y a este le sobra fuego Así que por favor, yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento la batera chilena Y me cojo a este hijo de puta Bendiciones para el teorema Criminal ese minuto No, muy bueno, muy bueno Realmente, y la respuesta de estigma también es Yo creo, antes que pongan la respuesta de estigma Yo creo que ese ha sido el mejor minuto de Kaizen en toda la temporada Eso también lo vamos a discutir la próxima semana ya Muchachos, ven preparando cada uno sus cinco minutitos Así vamos discutiendo, vamos a revelar que ha sido lo mejor del año para nosotros Un punto que quería mencionar de estigma Y es algo que nos pasó con un compañero también, con Sergio Merino Cuando estuvimos conviviendo en Supremacía Que la noche anterior al evento Está súper conectado, súper claro en sus ideas Pero no tanto sin el evento Entonces yo sabía el nivel de estigma Lo conocía, pero él no lo había demostrado así en las batallas Y creo que esta fue una gran oportunidad Para él para demostrarse Y para ganar también renombre, ¿no? Es importante también las opciones que se te presentan y cómo lo demuestran Y acá estigma lo hizo perfecto Para mí, lo era ganador Para mí era la batalla de estigma O sea, yo la vi en vivo y en directo La verdad que yo vi el minuto de Kaizen Y dije, ¿cómo va a ser estigma para superarlo? Pero estigma me cayó la boca De ahí viene la rima No eres la FMS nacional que la tuya Se llama Teorema y 9 más Que la verdad es una verdadera locura Bueno, te digo que ahora Pensé que teníamos ahí la respuesta de estigma La vamos a tener seguro de todas maneras la próxima semana Pero la verdad que esa ida y vuelta O sea, ese minuto de Kaizen La respuesta de estigma fue Para mí de lo mejor que hubo en esa fecha Y para ya cerrar el año Justo hace unas semanitas nomás Tuvimos la final internacional de Red Bull Donde Bennett terminó coronándose campeón Entró como reserva Salió como campeón La profecía de Bennett Justo tú estuviste ahí, Aldo ¿Qué tal el evento? ¿Cómo estuvo? No, increíble, increíble En realidad toda la logística La producción Las luces El sonido también Es un evento internacional Yo estuve en Argentina Pero este de España lo vi mucho más profesional Y nada, Bennett, bueno Es interesante también ver cómo no No cambia de reacción el muchacho Voy a campeonar y sigue La misma cara La misma cara de, bueno Me acabo de levantar hace unos minutos Pero, no, increíble Y también el regalo de Asesino Como voz fue importante Y nada, también creo que La conservación de Bennett Ha venido siendo el mejor Y la aparición más grata Y tiene para mucho más Y es innovador Ha puesto como que nuevas cosas En el panorama del freestyle Y me parece que justo cambió Para usted Tiene una facilidad de palabras, Bennett O sea, una facilidad para conectar Todas las palabras Y sin exaltarse Nada, sino a un ritmo Totalmente parejo, regular Y va, va, y le da Y suma No se equivoca Combina Es espectacular Y por lo que vieron de ustedes En el 2019 ¿Qué ha sido? ¿Quién ha sido el mejor? Si podemos decirlo así ¿A grandes rasgos? A grandes O sea, tomando en cuenta Las FMS La Red Bull Las batallas que han visto Lo que hemos repasado un poco Para ustedes ¿Quién ha sido el mejor freestyler del año? Yo me quedo con Asesino Yo te podría decir Asesino Pero te voy a decir Bennett Y por ahí Una Este No Se dice Mención honrosa A Trueno A Trueno Pero es que A ver, si hablamos Pero hablemos de campeonatos Trueno no ha dado nada No, pero fue bien menos amada Ya me han tenido regularidad O sea Pero si yo me quedo Yo me quedo con Asesino ¿Por qué? La verdad que Yo pensaba que Asesino Iba a salir campeón de la Red Bull Bueno, no se pudo al final Pero el año de Asesino Ha sido demasiado parejo Imbatible en la FMS En México Campeón de supremacía Campeón de God Level ¿Qué más? Quiero O sea, no me estoy olvidando Por ahí Cinco más Porque Asesino Compite todos los fines de semana Y gana todo Pero Si hablamos de campeonatos Yo creo Asesino Es el mejor ¿Pero tenía con qué? Porque tiene O sea Se sabe De Asesino no se puede hablar más Que no hay O sea, todo el mundo sabe Lo que es Asesino Pero por ejemplo Yo puse Bennett Porque fue como una sorpresa Como una aparición Y para hacer una aparición En su primer año Llegar a muy alto nivel Y conquistar La final internacional Y mañana va a ser Un batallón con Chuty O sea, me pareció Y que eso Ha sido una gran temporada Claro Entendiendo que la regular Asesino ya es ser El mejor Yo lo veo también a Bennett Como una gran aparición Y también como el mejor del año Yo no creo que Bennett Haya empezado enero Pensando que iba a ser Campeón internacional Y que iba a ser El líder en la tabla Ahí Yo Asesino sí lo veo Pensando eso Todos los días de su vida Y nada A mí lo que me intriga de Bennett Aparte de su seriedad Que es Perpetua Es la forma En la que ha venido Poniendo nuevas cosas En las rimas Esta deletreada A force Con la que iniciamos el programa O las barras que hace Son increíbles Y sí, también considero Que Bennett ha sido Mejor el año Bueno Ya vamos concluyendo Un poco el programa Y ya saben Para la próxima semana Tienen que traer sus rimas Tarea para todos Sí Y va a haber un cambio A partir de la próxima semana Nuestro programa Van a ser los lunes Ya no van a ser los jueves A ver Por un tema de Los cambios de horario Logística Ahora se viene verano Así que va a cambiar A los lunes Y vamos a estar más cerca Y más fresca También las batallas Que hay Yo creo que podemos hablar Los domingos Podemos hablar con Raúl Y con la producción Para hacer un programita En la playa Con una chilindrina En la mano Tranquilo Que nos auspisen ahí Por favor Ahora Mauro se va a animar Tiene un free gente Así que graben este programa Ahorita Bueno gente Mauro se chupa un poco Bueno eso ha sido Todo por hoy Nos vemos la próxima semana Gracias Chao No No